¡Suscríbete al canal! Tenía esto aquí en mis manos desde hace dos semanas más o menos Y verlo ahí, ahí, ahí sin poder abrirlo Sufrimiento total Vamos a abrirlo con cuidado porque... Bueno, primero vamos a ver la caja Estamos aquí con la edición de colección No, la edición no hace edición de colección Pero es la serie completa de Death Note de Panini Mangas Y bueno, así está, por los laterales Por atrás, con el arte de Takeshi Obata Los mejores mangakas de Japón a huevo Death Note, historia, Submioba, dibujo, Takeshi Obata Serie completa, Panini Mangas Vamos a abrirlo Delicioso Ah, tiene velcro y toda la cosa Guardamos esto porque no quiero... ¿Qué ocurre en accidentes? Sí... Vean esta preciosura Es hermoso Es navidad, compas ¿Qué les puedo decir? Vean esta Maravillosa A ver, vamos sacando ¿Qué es esto? Guía de lectura ¿Verdad? Arte Takeshi Obata Ahí está ese Gumioba Son como instrucciones de cómo leer Los personajes Ah, tiene como datos de todos los personajes De Death Note Así vamos a lo que ruge chencha Tomo número uno Sí, es igual a los que venden así Así sueltos Porque yo tengo el tomo uno Y... Es igual Es nomás una recopilación De... De los mangas Y pues... Ah, esto es maravilloso Díganme al crack Y digan sí Al olor de los mangas nuevecitos A ver, vamos a sacarlos todos No, ya parece que no hay nada más Ah, qué precio sobra, compas Miren Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Ah, ¿no es esto maravilloso? Hoy estamos aquí para hablar del manga de Death Note Escrito por Sugumi Ova Y dibujado por Takeshi Obata Si te interesa saber un análisis Según mi humilde opinión Quédate y averigüémoslo Death Note Ya es considerado por muchos como un anime de culto Y no es para menos, bro El impacto que ha tenido el manga El anime Y sus múltiples películas en todo el mundo Han ocasionado una oleada de fans en muchísimos rincones de cada región Sea seguidor de la cultura japonesa o no Ya has escuchado hablar de la famosísima Death Note Y admítelo hermano Si la tuvieses, también te convertirías en villano Jejeje, ¿verdad? Y todo esto gracias a las mentes maestras de esta gran obra Así es Me refiero al ingenio del escritor Sugumi Ova Y al arte tan majestuoso y épico De Takeshi Obata Uff, men Combinación perfecta ¿A poco no, carnal? Recuerda que lo que vas a escuchar Es solo mi humilde opinión Y que no tengo la verdad absoluta Solo me gusta dar mi punto de vista De las grandes obras de tan legendarios artistas Comencemos, homie Para que una historia contada con imágenes y diálogos Sea todo un éxito Depende más de la originalidad en su historia De su desarrollo De los personajes que le incluyen De la narrativa Que de su arte visual ¿Pero qué pasa cuando tenemos una excelente historia Y un espléndido arte visual en la misma obra? Es ahí cuando surge Death Note Sugumi Ova Es un genio del suspenso Del misterio Del drama De la creación y desarrollo de personajes Y con Death Note No tengo nada de que quejarme Si bien No estuve tan contento con el final que tuvo la serie No tengo nada que debatir para aceptar Que es una historia impresionante Que con solo acordarme de ella Me hace sentir feliz Y nostálgico por tan asombroso tiempo invertido En la historia que nos contó Sugumi Ova Takeshi Ubata Takeshi Ubata Es un crack del dibujo Tanto así que lo considero De los mejores dibujantes de manga De todo Japón Su arte tradicional Hace que sus trazos Destaquen en gran manera La limpieza Y forma en que hace Cada línea que conforman Sus ilustraciones Lo hacen merecedor De cualquier tipo de elogios Por parte de nosotros Como seguidores de su obra Si bien No dibuja a la perfección Y comete errores Como cualquier dibujante avanzado Estos casi no se ven Y hacen que el fluir de la tinta En cada ilustración Sea un deleite visual Para la audiencia lectora Un buen fondo en tu viñeta Puede hacer que los personajes Que están en el recuadro Cobren aún más realismo y vida Es por eso que siempre Que vemos una viñeta sin fondo Esta pasa desapercibida Y más si no tiene diálogos interesantes O información vital de la historia Con Death Note Me congratula afirmar Que contamos con un alto porcentaje De fondos por viñeta Si bien Muchos autores Optan por dibujar fondos En las escenas Clímax Y escenas de mediana importancia Lo cual es respetable También Takeshi Obata es diferente Pues podemos notar El esfuerzo que ha hecho Porque cada viñeta Que leamos y apreciemos Valga la pena En todos los aspectos Como es de esperar No todas las viñetas Gozan de un lujo de detalle En sus fondos Y algunas parecen Que han sido hechas Con ayuda digital O fotografía Pero cuando Takeshi Dibuja una escena Clímax Homie Entramos en las grandes ligas Del talento para dibujar Es que nomás Nomás watch el paisaje Homie Es bellísimo Los detalles en un dibujo Son la clave para que estos resalten Y sean visualmente atractivos Es aquí donde vemos La dedicación Y pasión Que el autor pone a sus obras La mayoría de mangakas De la industria Optan por detallar Solo las viñetas Con más importancia Y eso podría deberse también A la presión Que se ejerce en ellos Para cumplir con los tiempos De entrega Que requiere la editorial Entonces cuando un mangaka Tiene mucho detalle En sus viñetas Pensamos que O tiene asistentes A su disposición O Que su manga es mensual Y O Que sale cara Que se le hincha el huevo Jajaja Así como Kentaro Miura Maldito Takeshi Obata Es un excelente dibujante No me canso de decirlo Y en este punto No va a ser la excepción Su nivel de detalle Es asombroso Y aún más cuando Este se lo propone Con las escenas De mayor impacto Aunque si me pongo Muy estricto Podría decir que En algunos casos No estaría mal En que pusiera texturas A sus dibujos Sí Sé que en dibujos Tradicionales Es algo más complicado Pero esto le agrega Un plus A los vestuarios Y fondos Que el autor Dibuje Anatomía Espléndida Y magistral Anatomía Terror de muchos Y bendición de otros Confío En que vos Que me estás escuchando Sabes que Para dibujar Una historia De realismo Ya sea tipo Manga O cómic Es necesario Saber de anatomía Si lo tuyo Son los cartoons Pues ahí no podemos Ser tan exigentes ¿Verdad? Takeshi Obata Es un crack Del dibujo Ah Pareciera que es el día De homenajear a Obata Pero es que Es que es un crack Homie O dime ¿Tú qué opinas? La anatomía de Takeshi Está en un nivel Uff Nivel experto Bro Sí tiene algunos detallitos Que pulir Pero Oye ¿A quién vamos a engañar? Ya quisiéramos Tener la habilidad Para dibujar cuerpos Que este hombre tiene Si Takeshi no usa modelos En 3D Para realizar las poses De sus personajes Estamos enfrente De un maestro del arte Porque sus dibujos Son muy fluidos Naturales Y expresivos Pareciera que estuvo Tomando fotos En el momento exacto Para describir una escena En un solo fotograma Su realismo anatómico Lo dejan como uno De los grandes de Japón Llegando a darle competencia Al gran Takehiko Inoue Claro Todo esto según Mi humilde opinión Hemos llegado al punto Más importante De cualquier dibujante El estilo De dibujo El factor Que te hace destacar De entre todos Los dibujantes Y creadores Del mundo Takeshi Obata Se esfuerza por llegar A un nivel de realismo Muy alto Y es por eso Que su estilo de dibujo Pudiera convertirse En algo confuso Es decir Que al no dibujar De cierta manera Extravagante O un poco Fuera de lo común Pareciera que carece De estilo propio Y que solo quiere Llegar al realismo Pero en Takeshi Yo veo un estilo Oscuro y gótico Muy peculiar Y muy asombroso Tal vez su estilo No es tan marcado Como el de otros artistas Que donde sea que veas Algunas de sus obras Puedes identificarlos Pero ese es el precio Pagar Por ser tan asombroso Dibujante Y llegar cada vez Más y más lejos En el realismo En lo personal Me encanta su estilo Me fascina cuando Hace escenas Con un toque gótico Que hasta pareciera Que quiere infundir terror Sin dudas Takeshi Obata Es de los dibujantes Más completos Que tenemos En esta cultura Tan fascinante Que es el manga Un hombre prodigio Y con un talento nato Que supo aprovechar Al máximo su don Para poder deleitarnos A todos nosotros Con asombrosas Ilustraciones Death Note Se saca un 10 Porque tiene A un gran escritor Y a un gran dibujante Consigo Dos mentes maestras Que nos trajeron A presentar Uno de los mangas De culto Más famosos De todos los tiempos ¿No te gustaría ser Como Tsugumi Oba? Como Takeshi Obata? O mejor aún Como los dos combinados? Sí Es un gran reto Pero que se diría De la vida Si todo fuese fácil Esfuérzate Y sé valiente Bro Que el éxito Aguarda Y tenemos Que ir a buscarlo Sayonara Homies ¡Suscríbete!